Música Lectura del libro del profeta Zacarías Canta de gozo y regocíjate en Jerusalén Pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día Ellas también serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti El Señor tomará nuevamente a Judá Como su propiedad personal en la tierra santa Y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida Que todos guarden silencio ante el Señor Pues Él se levanta ya de su santa morada Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos Ha hecho en mil grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Ha hecho en mil grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Ha hecho en mil grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia Para siempre Ha hecho en mil grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Dios te indica mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar del sonroso regalo de la palabra de vida La bendición del cielo que se harán Juntos como iglesia Como pueblo de Dios Juntos caminando en ese regalo de la fe También a través de la historia Esos dos más esos regalos de fe De ayuda, de servicio De paz y de amor A través de la liturgia Y así poder vivir este regalo De la presentación de nuestra amada De la Virgen María Ella nunca le roba la gloria a Dios Al contrario Ella nos invita a hacer Lo que Él nos dice Por eso con alegría Escuchemos este hermoso Evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Todavía estaba hablando a la muchedumbre Cuando su madre y sus hermanos Se presentaron fuera Y trataban de hablar con Él Alguien le dijo Oye Ahí afuera están tu madre y tus hermanos Que desean hablarte Pero Él respondió Al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y teniendo su mano hacia sus discípulos Dijo Esos son mi madre y mis hermanos Pues todo el que cumpla la voluntad De mi Padre de los cielos Ese es mi hermano Mi hermana Y mi madre Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hermanas Disponemos nuestro corazón A este regalo Del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Que viene a nuestra ayuda Que viene a ayudarnos A entender este regalo Esta palabra Espíritu de Dios Ven sobre nosotros Ayúdanos a entender estos regalos Estas bendiciones Cada día Para entender Esa voluntad Seguir firmes En el camino de la fe Viendo tus regalos Y bendiciones Acompañados también De amor maternal De la Santísima Elja María Con todos los santos Y en el nombre de Dios Amén Mis queridos hermanos Hermanas Hoy tendremos Este hermoso regalo Para nuestra historia Para nuestra vida Este regalo de Dios Que se nos dará A cada uno de nosotros Como hijos de la gracia Y es allí Donde se nos invita A este regalo Porque La Virgen María Nunca le habló A la gloria a Dios Al contrario Fue la llena de gracia Elegida por Dios Entonces de ahí Veremos que Hay unas fiestas Que la iglesia nos invita En ese honor A la Virgen Santísima Y especialmente hoy En la presentación En el templo Veremos También Que Dios manifiesta De una forma muy especial Y sobre todo Que en esa época Se dio ese regalo De la anunciación De El regalo Y la vida De la ayuda Y el servicio Que se le ha dado A la humanidad Manifestado En el Hijo de Dios Por eso Ella es la llena De gracia Pero no fue fácil Para San Joaquín Y Santa Ana Que eran sus padres Porque no eran fácil Tener hijos Pero sin embargo Veremos Como este regalo Se manifiesta Y es ahí Donde hay unos datos Bien interesantes Que vamos a presentar Como iglesia Para vivirlos Y para conocerlos A la edad De tres años La Virgen Santísima Fue presentada Por sus progenitores San Joaquín Y Santa Ana En el templo De Jerusalén Otro dato Bien interesante Es la presentación De Nuestra Señora En el templo Que no debe ser Confundida con la presentación De Nuestra Señora En el templo Claro Aquí había una distinción Porque siempre se presentaba El primogénito El primer varón El primer varón Se presentaba Ante Ante El templo Y es ahí Donde Algunos dirán Y bueno Y entonces ¿Por qué la presentación? Pues más adelante Habrá esa respuesta Otro punto Es este acto Corresponde a la ley judía Que obliga a los israelitas A ofrecer Sus primogénitos A Dios Entonces Lo ofrecían En forma de Glorificar siempre El nombre de Dios Otro punto San Joaquín Y Santa Ana Piadosos israelitas Después de varios Años de matrimonio Había llegado A una avanzada edad Sin lograr descendencia En su angustia Ana hizo una oración Pervorosa Prometiendo al Señor Ofrecerle El fruto De sus entrañas Si se dignaba Concederle Descendencia El nacimiento De la Santísima Virgen María Fue el resultado De esta oración Y de esta promesa Que se hará Que se acontecerá Y sobre todo Se entregará En ese regalo Del servicio En el templo Como esas doncellas Que lo veremos Aquí en este otro punto Joaquín y Santa Ana Fieles a su voto Presentaron a la niña En el templo A la edad de tres años Y allí permaneció En compañía De las otras doncellas Y pidió a sus mujeres Hasta a sus desposores Con San José Dedicada a la oración Y al servicio Al templo Que hermosa bendición Ver que Intensificaba su oración Ese encuentro Ese amor Ese anhelo Siempre buscando La voluntad A la perfección De Dios Y también En el servicio Ya veremos En otro punto Que nuestra madre La Virgen María Se consagra a Dios Es ahí donde se escribe William Porque su vida Porque su vida en Dios Despertaba en su alma Un anhelo Que se apoderaba De ella Por completo El de pertenecer A Dios De tal manera Que no quedase libre Ni un átomo De su ser Porque todo lo que La Virgen María Vivía Era una experiencia De fe De regalo De bendición De ternura De paz Una mujer dispuesta Al servicio A la entrega Era tan maravilloso Me imagino Y a través de nosotros Del Santo Rosario Vivía esa experiencia De amor Con nuestra madre Entre numerosas fiestas Establecidas por la Iglesia Cristiana En honor a la Virgen Santísima La de la presentación En el templo Es una de las pocas Con que la ensalza La Iglesia Universal Veremos otro punto Donde la celebrada El 21 de noviembre Esta fiesta De jerarquía menor Aunque con un rito Doble mayor Constituye una de las Cuatro festividades Marianas Que la Cristianidad Occidental Tomó De la Oriental Junto A las de la Anunciación La Natividad Y Asunción La Anunciación Pues es el anuncio Del ángel A la Virgen María La Natividad Es el nacimiento De nuestro Salvador Y la Asunción También Estos regalos Pues también están En el nacimiento De la Virgen María Como regalo de Dios La Asunción Que fue Asunta Que fue llevada Al cielo Veremos también En otro punto Que la presentación De nuestra Madre La Virgen María En el templo Comenzó a generalizarse En Europa Como celebración litúrgica En el año 1372 Cuando el Papa Gregorio XI En 1370 Al 1378 Introdujo en el calendario De la Curia Pontificia Instalada entonces La Virgen María Las representaciones plásticas De dicho acontecimiento Se multiplicaron pronto En el ámbito bizantino O también Como se conocen Iconografías O sea Estas pinturas Que manifiestan De estos regalos De estos caminos de fe Es ahí donde nosotros Esperemos Mi querido hermano Hermana Que la Virgen María Nunca le roda la gloria A Dios Al contrario Como buena madre Nos acompaña En este camino de fe En estas hermosas bendiciones Que veremos tú y yo Como iglesia Como regalo de Dios Porque ya Venemos en Zacarías Dirá Alégrate Hija de Sion Gózate Esa hermosa manifestación Veremos también A través del profeta Isaías De ese regalo Donde Le dice al pueblo Quieren Quieren un milagro Quieren un acontecimiento Entonces dirá La Virgen estará encinta Y dará a luz Un hijo Que se llamará Emanuel Que significa Dios con nosotros Si veremos esos textos También nos uniremos A este regalo Y esta riqueza Del Evangelio de San Lucas Donde veremos La anunciación También la expresión Maravillosa De aquella mujer Que no podía quedar embarazada Como Santa Isabel Y entre en ese momento Cuando la Virgen María Va a visitar a su prima La criatura salta De gozo De alegría De esa bendición Por el regalo Que la Virgen Santísima Lleva también En su vientre Es que son regalos Tan palpables Tan visibles Mis hermanos Y sobre todo La expresión De Santa Isabel Quiere la madre De mi Señor Para que venga A visitarme Esa expresión Llena del Espíritu Santo Como también Veremos Las bodas de Cana Ese regalo Esa bendición Y es así Donde veremos El primer milagro De nuestro amado Jesús Ahí hoy sale El texto sagrado Claro No es fácil Cuando Ya después La Virgen María Tiene que Vir el martirio De su hijo Esa entrega total Del hijo de Dios Que se entrega Por amor No solamente Para salvar al pueblo Israel Sino también Para salvar la humanidad Y es ahí Lo interesante Mi querido hermano Hermana Que en el momento De la cruz Cuando el Señor Va sufriendo ese dolor Pero también Siente el dolor De su Santísima Madre En ese momento Exclama Aquel que estaba A su lado El discípulo amado Madre Ella y de tu hijo Ella y de tu madre Y es ahí Donde el discípulo La acoge En su casa Todos aquellos Que amamos a Dios También acogemos A nuestra madre La Virgen María Ella nunca le roda La gloria a Dios Al contrario Como ven a la madre Nos acompaña En el camino De la fe Nos invita A ver tantos Regalos Y bendiciones De un Dios Que es generoso Y es ahí Mis queridos hermanos Hermanas Donde El cielo No se queda quieto Donde A la Virgen María Se le da Unas gracias especiales Ella es La embajadora De ese regalo Claro Conocemos a Jesús El Señor El que nos salva El que nos da la libertad Pero también Es la madre Ella sí Asume ese papel Que se preocupa Por sus hijos Y entonces Ella Comienza A aparecerse En distintos lugares Por la voluntad De Dios Para invitarnos ¿A qué? A conocer a Jesús Amarlo en la Eucaristía Que también Tenemos que hacer Ayunos Que tenemos que también Recurrir a la confesión Que aparte de eso Rezar el Santo Rosario Leer Tener el regalo De la palabra de Dios Son herramientas Que se nos dan Para el camino de la fe Algunos dirán Con esta expresión Del Evangelio Que se fue proclamado En San Lucas Capítulo 12 Verso 46 Donde irá Entonces ¿Por qué Jesús El Señor Tiene esta expresión Con su Santísima Madre? No es porque La esté expresiando Al contrario Va a reafirmar Ese sí De nuestra Madre La Virgen María Que será En el Evangelio De San Lucas Entonces De ahí Es donde irá Bueno El Señor dice Oye ¿Quién es mi Madre Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano Hacia su discípulo Dijo Esos son Mi Madre Y mis hermanos Pues todo el que cumpla La voluntad De mi Padre De los cielos Es mi hermano Mi hermana Y mi madre Y la Virgen María Cumplió la voluntad De Dios Fue la llena de gracia Fue la que se invitó A este hermoso regalo También Este regalo De las familias Esa es la bendición Que nosotros tenemos Como pueblo de Dios Como hijo de la gracia Mi querido hermano Y hermana Para tener Su corazón dispuesto Para tener Esas bendiciones Esa ayuda Y entonces Nosotros entender Ese camino Que nos lleva a la perfección Tenemos el regalo Y al diablo No le va a gustar Que recemos El Santo Rosario No le gusta Pero nosotros Nos sentimos felices Porque decimos Con todo el corazón Ese regalo Como el ángel Visitó a la Virgen María Le anunció Ese regalo Y entonces De ahí Es donde nosotros También Posteriormente Gracias a San Antonio Y también a este Regalo De las comunidades Donde Hay este regalo Esta revelación Nos decimos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Porque necesitamos De los regalos De las misericordias De saber caminar Con pasos firmes En el camino De la fe Dios nos dará Tantas cosas Y bendiciones Que nuestro corazón A través de la oración Debe estar dispuesto Claro Nuestra madre La Virgen María Estaba pronto A servir Ella todo lo guardaba En su corazón Pero con una ternura Con un amor Con una paz Y es por ello Que ella nos acompaña En este camino Para no sentirnos solos Y al contrario Que hay ese regalo Esa bendición Y el cielo Que sobre todo Ese regalo de Dios Le da también Esa autoridad santa A nuestra madre Para acompañarnos Para ayudarnos Y para que nosotros Podamos descubrir El regalo De Dios En nuestra vida Ante todo eso Mi querido hermano Hermana Ahora quiero invitarte Con todo el corazón A orar con fe Juntos con mi iglesia Como hermanos que somos Creyendo cada día más Viviendo Estas fiestas Que la misma liturgia Nos presenta Y así Con todo el corazón Los regalos del cielo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del cielo Te doy muchas gracias Por tantos regalos Y bendiciones que nos das Somos imágenes Y semejanza De tu amor Hoy pedimos Este regalo De la fe Este regalo Donde nuestro amado Jesús Que fue Regalo para nuestra vida Ese gran acontecimiento Que anunciaban los profetas El Mesías El Cristo El ungido de Dios Que está en nosotros Hoy pedimos A través de este regalo Las enseñanzas Tener nuestro corazón dispuesto Este camino de fe Siempre buscando Estos regalos Y bendiciones Pero a la luz del Espíritu Santo Vienes a tocar nuestra vida Abre nuestro entendimiento Que podamos también Abrir las puertas De nuestro corazón Para vivir Todo lo que eso nos da Tener fe Confianza Esos regalos Estas bendiciones Que eso nos darán Como iglesia Hoy pidiendo Con todo el corazón Para que a través De estas enseñanzas Pueda llegar Ese regalo De la fe Para ti Mi querido hermano Hermana No estás solo Ni sola Dios está contigo Dios te ama Hoy vas a entregar Esos momentos difíciles Que estás viviendo Esas situaciones De dolor De angustia De decisiones mal tomadas Porque quizás Quisiste Claro Buscar la felicidad Pero se te olvidó Buscarla en Dios Y por eso Muchas veces Llegó Esas heridas Esos momentos difíciles Rechazo Señalamientos Donde Te has sentido Solo Te has sentido Sola Y no sabes Que hacer Hoy quiero Que realmente Abras tu corazón Al Señor Él nos dice En su palabra Vengan a mí Todos los que estén Cansados Y acobiados Que yo los haré Descansar Descansa en Dios Hoy entregas El cansancio Ese estrés Esas malas palabras Esas ataduras Esas maldiciones Todo aquello Que está dañando Y destruyendo Tu vida Y que te lleva Al alcohol A los vicios Como la adicción La pornografía El E incluso Tener esa inestabilidad Emocional Esos miedos Esas inseguridades Que te llevan A amargar Tu vida Hoy pedimos En el nombre Del Señor Juntos como iglesia La gran responsabilidad Que tenemos que Cuidar Nuestro planeta tierra El de saber Orar con fe Para que Dios Nos pueda dar Buenos gobernantes Que realmente Sus gobernantes Sean Según el corazón De Dios Porque sabemos Que muchas veces La política Ha excepcionado Al ser humano Por esas malas decisiones Por maltratar Destruir Esclavizar Al ser humano Hoy pedimos Por nuestros gobernantes Hoy pedimos También por los empresarios Para que se pueda dar Un trabajo digno Se pueda Remunerar Con el corazón Que realmente Se pueda ayudar Con esta gran responsabilidad Que se tiene De cuidar la vida De ayudar Esos proyectos Y sueños Para nuestros jóvenes Y niños Para hacer soñar Porque también Si Dios nos da La capacidad De soñar También nos da La capacidad De realizar Nuestros sueños Pero tienes que ser Con dedicación Con trabajo Con esfuerzo Con amor Con honestidad Con servicio Con ternura Con entrega Todo lo que Dios nos da Cree en el Señor Cree en Él Y verás tantas bendiciones Tantos regalos Entrega tu vida Tu historia Como también el Señor Viene a sanarte De esa enfermedad Que tienes Sé que son momentos críticos Momentos difíciles Algunos también Con una enfermedad Tan agresiva Que tienen incluso Incertidumbre en su vida Hoy quiero decirte Que el Señor Te puede sanar Pero hoy Quiere sanar tu alma Confía en Él Porque Él puede sanar De esa enfermedad En tu aparato digestivo Intestinal Circulatorio Nervioso Inmunológico Respiratorio Urinar Glandular Y estructural Cree en el Señor Jesús Él que te está sanando Liberando Dándote autenticidad Vida Que tienen que Y también Quiere sanar tu historia De esos momentos difíciles De esa etapa Que viviste De esos momentos de dolor Quizás alguna maldición De padres a hijos Hoy en el nombre de Jesús Rompo esa maldición Que hoy quiero bendecir tu vida Que sepas la gran responsabilidad Que tienes De ese hermoso regalo Que es la familia Cuida a tu familia Que es regalo de Dios Que sepas cuidar Amar Desde ese servicio Desde ese amor Desde esa entrega Que no está solo Ni sola Que ante este regalo También Queremos orar Por el don de la vida Aquellos esposos Que no han podido Tener hijos Hoy pedimos Que a través de este regalo El encuentro íntimo Pero también Que se hace oración Se hace vida Puedan tener El regalo de la vida Para poder realizarse Como familias En este regalo De ser padres Hoy pedimos Por todos Los que están enfermos Por todos Los que están cansados Por aquellas personas Que están tristes Que han sido explotadas Maltratadas Hoy pedimos por ti Yo tengo fe Y esa fe Me lleva a ver Los regalos de Dios Esa fe Me invita A ver tantas bendiciones Que no estás solo Ni sola Dios está contigo Te ama Te bendice Y siente su presencia De amor Gracias Señor Porque eres bueno Gracias por todas Tus bendiciones Todos tus regalos Que sentimos Tu presencia De amor También por Los habitantes Que están en la calle Por esos hermanos nuestros Para que Dios nos dé La sabiduría Cómo podernos ayudar Como también Llevar paz A aquellos corazones Que están Intranquilos Que están Estas personas En una cárcel Que no saben hacer Que sienten deseos De muerte Pedimos también Por ellos Para que En el nombre del Señor Nos pueda dar Se nos pueda regalar Esa palabra Esa bendición Para la vida Hoy siente La presencia De Dios Siente sus regalos Y bendiciones Ternura Amor y paz Que Dios te bendice Te ama Que no estás solo Ni sola Si al contrario Le das tantos regalos Tantas bendiciones De nuestro Dios Vivo y real Palpable En nuestra vida En nuestra historia Aquí diremos Señor Si solamente Tú tienes Palabra De vida eterna Haznos entender Cuál es Tu santa voluntad Porque esa Voluntad De amor Nos llevará A esas promesas Del cielo A ese regalo De la vida eterna Gracias por hacernos Sentir Tu presencia Por darnos Esa paz Esa alegría Pero también Esos retos Que tenemos Para que lo imposible Se hace posible Y poder llevar Esos regalos Y bendiciones A cada persona Que lo necesita Gracias Gracias mi amado Jesús Por tantos regalos Gracias Por tantas bendiciones Que se nos da Por tantos milagros Que se realizan Gracias por tanto Amor y bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Deciéndose De ti Te acompaña Siempre Amén No se te olvide Somos regalo Del amor de Dios Ánimo Ten fe Dios Está contigo Que podamos Reflejar este regalo Como iglesia Este conocimiento Del amor No como una imposición Sino al contrario Como esa decisión Libre que tenemos Que podamos ayudar A otros Que podamos caminar Con fe Tender la mano A aquel que la necesita Sin esperar A cambio a nada Pero que sepamos Transmitir Ayudar Servir A través del testimonio El regalo Del amor Acompañamos también Del amor maternal De la Santísima Virgen María También te invito Para que me coloques Tu intención Para que si tienes Algún testimonio Lo puedas colocar Ahí Y también lo podamos Compartir juntos Viendo tantas bendiciones Que tú digas Este es mi nombre Soy de tal lugar Y quiero contar Este testimonio De amor A través De estas palabras De vida De estos regalos Que se nos darán En nuestra historia Para contarle al mundo Lo que el Señor Está haciendo Que está transformando vidas Que nos están dando Esa autenticidad Esas bendiciones Esos regalos de Dios Y también te invito Para que compartas Esos regalos A través De tu YouTube De tu Facebook De las redes sociales Compartir Esos regalos Esas bendiciones Para extender Para extender el reino En los cielos Que sabes Si cuentas con un amigo El Padre Jesús Franco Que estamos bendecidos Amados Y juntos Tú y yo Juntos Veremos la gloria De nuestro Dios Que bendiciones Que bendiciones Meditar La palabra de Dios A través De los evangelios Que te ayudan A crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra De evangelización A través De mi canal YouTube Padre Yesid Franco Donde te suscribes Activas La campanita Das like Donde está La mano arriba Das click Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria De Dios Bendiciones Del cielo Caballero De Dios Bendiciones Amor Inter Demoman en minions